Escuchó los consejos, pero qué crees, si quieres acabar con la celulitis, nuestra querida experta en belleza, Amaya Aspiros, nos tiene un mejor que de esos que nos gustan. Amaya, buenos días. Muchas gracias, buenos días. ¿Quién se salva de la celulitis? Nadie, la verdad es que nadie. Hasta hombres tenemos celulitis. Menos, pero también existen hombres con celulitis. Y esa es una como, no teoría que tenemos que decir, es que el sobrepeso es lo que nos causa la celulitis, no. No, no, no. ¿Qué es? Mucho es nuestros hábitos, nuestro sedentarismo, alimentación y genética. O sea que también tenemos que cuidar esa parte. Pero, ¿hay alguna forma de ayudarle al cuerpecito? Totalmente. Ya saben que yo les traigo menjurjes naturales, sencillos y baratos. Así que vamos a empezar. ¿Cuál sería el primero, Amaya? El primero, vamos a utilizar café. Uf, que a mí me encanta el café. El café vamos a utilizar el que ya usamos en la mañana, para no estar desperdiciando. El que se quedó en la... En la cafetera. Exactamente. Le vamos a echar toronja, que aquí la tenemos, la vamos a exprimir. Y también la vamos a rayar, vamos a rayar un poquito de la cáscara. Ok, rayadura de toronja. De toronja, exactamente. Ok. Ok. ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a usar un poquito de vitamina E, que aquí la tenemos. ¿Esa que la venden en las farmacias y así? En las farmacias y hasta mercados. La capsulita la pinchas. Si me ayudas, porque yo... A ver, sí. Tú vele poniéndolo con el otro. Lo revolvemos y miren lo que vamos a hacer. La toronja no tiene que estar preciosa. Podemos utilizar la que ya está medio pasadita, que ya no nos queremos comer. Y así ya no desperdiciamos. Entonces vamos a echarle. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Fíjense. Vamos a agarrar con la toronja la parte de café y nos vamos a frotar la parte en la que tenemos celulitis. Por lo general, las mujeres siempre acumulamos más como en las piernas o pompas. Ok. Lo vamos a frotar en forma circular. Ok. Lo vamos a dejar reposar como unos 20 minutos y luego ya nos bañamos de manera normal. Ok. Entonces ahí le das un buen masajito, lo dejas reposar 5 minutos y te bañas y ya. Como 20 minutitos, porque el café lo que hace, nos va a ayudar a deshacer todo eso y a mejorar la piel que tenemos así muchas veces. Como la naranja. Con piel de naranja. Y además sirve como un buen exfoliante. Exfoliante, exactamente. Ahora, también tenemos un remedio más sencillo que podemos hacer antes. Un cepillito. Cepillado. Exactamente. Cepillarnos con cerdas naturales en seco. Igual, en todo el cuerpo. Ah, en seco también sirve. En seco. Para empezar a generar el flujo de la sangre, ¿verdad? De la sangre mejora la circulación, nos quita las células muertas y aparte deja la piel deliciosa. Ah, pero se siente sabroso. Ok, este es uno. ¿Hay otro o qué? Aquí hay uno. Tenemos otro que vamos a utilizar. Limón. Limón. Entonces esto hay que hacerlo con cuidado y en las noches. En las noches, ya saben, y enjuagarnos súper bien después para que se nos quite. Ok. Vitamina, eh, vitamina, ¿eh? Aceite de almendra. Aceite de almendra. Que ya saben que lo conseguimos en todos lados. Un chorrito. Un chorrito. Esto es una infusión de jengibre. Pusimos a hervir el jengibre. Ok. ¿Y el agüita? El agüita le echamos. Ok. Y jengibre rallado. El mismo ahí, ya nada más los rayas. Exactamente. Aquí igual, vamos a utilizar esta chorrita. Vamos a revolverlo súper bien. Ok. Primero nos vamos a exfoliar con un poquito de sal. Huele delicioso, ¿eh? Huele delicioso. Nos vamos a exfoliar con un poquito de sal y con aceite de olivo. Nos exfoliamos primero las piernas. Ok. Y después nos ponemos este menjurje. Aquí tenemos unas... Es un alga que encontramos ya en todo el súper. La del sushi. Exactamente. Lo encontramos en todo el súper. Lo sumergimos en nuestro menjurje. Ok. Para que no se te caiga. Que se moje bien, bien. Entonces, vamos a ponernos el menjurje en la pierna o en la zona donde tenemos la celulitis. Y luego vamos a envolver con el alga que ya está bien mojada del mismo menjurje. El alga sirve solo para detener el menjurje o también sus... Desintoxica y tiene propiedades que nos ayudan a quemar grasa. Esto recomiendo hacerlo, pues yo creo que en la regadera, ¿no? En la regadera y... Si no, vas a hacer un batidero. Un batidero. Pero aparte de en qué ponemos las velitas, un aromatizante, musiquita rica. Entonces, nos regalamos ese momento como de relax. Un spa en casa. Entonces, nuestro menjurje buenísimo para la celulitis, natural. Me encantan. ¿Qué tal de... Mira, en realidad fueron tres. El del café, el puro cepillito en seco que también funciona para activar la circulación. Y el de jengibre con nostalga. Y el jengibre, que además huele delicioso. Así que ya lo sabe. Hay muchos remedios caseros y nos encanta que siempre nos estés presentando estos. Exactamente. Muchas gracias. Estos de Jorges Amaya. Gracias. Ahí va a estar todo en Facebook. Por si se lo perdió, páseslo a la comadre. Continuamos.